4 horas y 46 minutos 334 millas chicos vamos camino de las vegas nos despedimos del estado de california y vamos hacia el estado de nevada queridos amigos del canal vamos viajando todos juntos hacia las vegas en jueves santo hoy es día 2 de abril ayer fue el día de los inocentes en eeuu le llaman april full que es el 1 de abril vamos con red y pink nuestros amigos de bilbao del norte de españa y el jueves santo que es un día que eso sí me gustaría que me contaréis jueves santo fue cuando que pasó en el jueves santo hermano enano nació un jueves santo un 13 de abril pero en la biblia porque se llama al mira qué coche más amarillo porque se llama jueves santo el jueves el jueves no le mataron no el prendimiento que es que le arrestan un día como hoy arrestaron a jesús de nazaret y nosotros vamos camino a las vegas esto es una contradicción de sí misma hacemos una parada en barstow camino de las vegas como vi ya estamos metidos en el oeste americano y detrás de mí hay un tren super largo hiper largo un tren de mercancías que lleva cosas que pueden ser no sé videojuegos nunca lo sabremos es la primera vez que entramos en un baldeonás estando en eeuu llevamos ya unos cuantos meses estamos exactamente a 125 millas de las vegas sí si no llegáis a ver este vídeo es porque hemos tenido estos son los florecentes que llevan a las vegas porque es una ciudad que de noche da más luz que de día y atención porque en unos minutitos vamos a entrar en la ciudad de las vegas la ciudad más grande del estado de nevada en el pleno oeste americano y por si no lo sabéis esta ciudad recibió su nombre de un español sí señor un español le puso el nombre a las vegas antonio armijo y se lo puso porque existían manantiales que creaban extensas áreas verdes en mitad del desierto las vegas es también conocida como la ciudad del pecado famosa por sus casinos por el juego por el alcohol y otras actividades del mal vivir veis como entramos en las vegas y ya vemos el mandala bay uno de los casinos más famosos de la ciudad el casino excalibur que parece un castillo de xin castillo también vemos en new york new york que recrea la ciudad de nueva york con el empire state building la estatua de la libertad y el edificio chrysler otro de los casinos más famosos es el belayo donde las fuentes hacen dibujos extraños al ritmo de la música clásica u otro tipo de músicas este es el césar's palace donde se rodó resacón en las vegas y como dice el gps esta calle tan extensa tan larga se llama las vegas boulevard el street de las vegas ese casino que vemos al fondo es el stratosphere un casino que está como en una torre y te puedes tirar como tipo en parapente desde ahí arriba y por fin llegamos a las vegas esta es nuestra primera parada antes de ir al hotel hugo cuéntame tus primeras impresiones de nada más llegar a las vegas dime que te parece muy bonito dime dónde estás en las vegas estamos en la tienda más grande del mundo de regalos acabamos de llegar a las vegas y nos hemos metido en la tienda más grande del mundo de regalos así por lo menos se anuncian ellos y como esta es la ciudad de la exageración me encanta que exagere y ahora vamos a darnos una vuelta por las calles de las vegas antes de ir al hotel vamos a ver el primer casino que se inauguró en esta ciudad el flamingo lo inauguró un vacioso baxi sigue además hay una película donde lo cuentas se llama baxi y por cierto esto no es parís pero tenemos también la torre infel que emoción y este es nuestro hotel el circus circus acabamos de llegar al hotel círculos círculos de las vegas o círculos círculos de las vegas aquí es una película muy famosa amigos de jesús independiente no se llegó a extraer los cines pero creo que se puede encontrar en internet se puede encontrar en internet estamos en el casino venecian aunque parece que es de día por este por este techo de mentira es absolutamente de noche pero mira parece que eso es el cielo no pues eso es un cartón piedra esa que canta esa que canta está remando a la luz, miradla casa la mía eso lo que quiero decir es que el caquita real está aquí vamos a meter un dólar en la máquina de soltar para que le diga el futuro a hermano enano atención y ahora tienes que salir por aquí en el futuro a ver que dice el soltar el gran Zoltar está aquí con una palabra de sabiduría para tus fortunes recuerda es mucho mejor hacer todo lo que piensas 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 y como la ciudad de las vegas es una ciudad básicamente diseñada para los adultos mientras la caquis hija canija red y pink se iban a disfrutar de las atracciones de los adultos yo me quedé con hermano enano para disfrutar de las atracciones de los niños en las vegas hay pocas atracciones para niños la verdad pero las hay las buscamos y las encontramos aquí estamos en el strip nos recorrimos el strip de las vegas la calle principal de los vegas donde hay gente loquísima también nos metimos en nuestro hotel el circus circus un hotel que tiene dentro un parque de atracciones y que abre hasta las 12 de la noche de las dos noches y tres días que estuvimos en las vegas hermano enano se pasó bastante parte del tiempo en el parque de atracciones subido la lanzadera a la montaña rusa el avión al helicóptero etcétera etcétera también había centros comerciales en mitad de la calle y por la noche y aquí veis a hermano enano jugando a la xbox one y haciendo pleno a la bolera seguro que os habéis fijado en el pedazo de sombrero de cowboy que lleva hermano enano la cabeza un sombrero de cowboy auténtico comprado en las vegas en una tienda especializada en cowboys una tienda de tejanas que te vendían estos sombreros y unas botas con piel de serpiente que costaban más de mil dólares eso es un precio desorbitado que no pudimos permitirnos una de las cosas que más nos gusta hermano enano y a mí es meternos en las tiendas de juguetes y disfraces verlo todo probarlo todo pero como en este caso no comprar nada ya bastante teníamos con el sombrero de cowboy aquí como veis hermano enano quiere ser dar vader le gusta más el lado oscuro que el lado claro yo intento que le guste más luke skywalker pero no hay manera y así después de dos noches y tres días nos despedimos de la ciudad de las vegas yendo al famoso cartel welcome to fabulous las vegas y así dijimos adiós hola amigos soy red un sitio indescriptible indeseable horroroso aunque todo el mundo diga lo contrario las vegas es cierto que es bonito de venir porque ves la deshumanización del hombre si incluso la deshumanización de la diversión con lo que nosotros nos divertimos y aquí nos hemos deshumanizado el mal estuvo aquí y lo saben el mal estuvo aquí y lo saben este será uno de los muchos viajes que realizaremos juntos por estados unidos por españa y por donde se nos ponga por delante y feliz cumpleaños hermano enano feliz cumpleaños hijo feliz cumpleaños vaquero el mal estuvo aquí el mal estuvo aquí la verdad el mal estuvo aquí Gracias.